Y bueno, bienvenidos al canal de ShadyJones503, el día de ahora vamos con el desafío de Mazos Pro, que bueno, al final yo pensé que iba a durar menos, porque era un desafío que al final solo nos va a dar bastante, bueno, más o menos de oro, y pensé que iba a durar tal vez un par de días y iban a poner otro desafío, pero no, resulta que este desafío dice termina en 3 días, 18 horas, y es el desafío que va a durar para todo el fin de semana, así que bueno, voy a poner por acá, y vamos a hacer un rápido análisis de los Mazos, como para comentar algunas cosas antes de que sigamos con el desafío, como ven ahí lo llevo 5-1, y bueno, aquí están los Mazos dentro de Noticias, si ustedes los quieren ir a checar ahí para ir viendo y entender un poco contra qué Mazos se van a enfrentar, el Mazo de Adrián Piedra es un Mazo de Pecariate, el de Amaterazzo es uno de Golem, que digamos está bastante parecido al Mazo que se usa hoy en día, pero con 3 hechizos, el Mazo de Bering es de Montapuerco con Príncipe, el de Colton es de Arquero y Lockbait, lo cual quiere decir que estos no son Mazos que usaron la temporada pasada en la CCJ, sino que son Mazos que les pidieron que armaran en este momento, el Mazo de Electrify es el ciclado de Montapuerco con Duendes, en lugar de con el cañoncito y con lo demás, y aquí está el Mazo que para mí es el peor Mazo de todos los que están acá, no es el peor Mazo porque el Mazo sea malo en sí, es el peor Mazo porque versus los otros Mazos que están jugándose, solamente les da ventaja contra quizás el Mazo de Gigante, Príncipe, pero de ahí todos los demás Mazos realmente le puede ir muy mal, porque este Mazo no tiene como parar otro Montapuerco tan rápido, y adicionalmente contra los P.E.K.K.A.S., pues al final digamos si está el Dragon Infernal, pero no sé, no me convence, es el Mazo con el que más me ha costado ganar hasta ahorita, el Mazo de Lupangi, que es ese de Gigante con Príncipe, el de Music Master, que al final es el ciclado rápido de Ballesta con Recolector, y para el Recolector hay bastantes bolas de fuego y también hay bastante rayo, y hay veneno, así que yo creo que hoy el Recolector no va a ser una ventaja decisiva, de ahí está el de Sergio Ramos, que es como, bueno al final un Bridge Span, luego está otro de Ballesta, y por último otro de P.E.K.K.A.S. con Ariete, así que bueno, en general los Mazos están bastante bien, lo único que hay bastante P.E.K.K.A. y hay bastante Montapuerco, eso hay que tenerlo bien presente, y como siempre el Counter influye un montón, o sea, hay cualquier barbaridad de Counters, puede ser que me toque por ejemplo ahorita y me toca contra un P.E.K.K.A., entonces hay que tener mucho cuidado al final de cómo juegan los Mazos, y bueno, cuando me pasa esto yo siempre salgo con el Ariete, mucha gente es de no hacerlo, o sea, diría que no hay que salir con el Ariete, pero yo soy de los que opina que sí hay que hacerlo. Bueno, al final sí me quitó bastantes cosas y ya de seguro ya logró ciclar otra vez la Ballesta, así que tengo que tener mucho, mucho cuidado. Creo que compensa la bola, ahí está. Lo único malo es que yo pensaba que iba a poder matar a esa mosquetera, no pensé que se fuera a quedar ahí. Vamos a ver si logramos pasar, a ver si el gasto fue suficiente, sí, parece que sí. Tiene Tesla, así que eso también me puede complicar ahorita, porque si pone la Ballesta, lo bueno es que puso el Tesla defensivo en el centro, entonces la Ballesta como tal no me la va a poder poner, ah, pero tiene también el Recolector, no me recordaba de ese Recolector. Voy a poner aquí el Fantasma igual, y voy a ir poniendo esto ya acá, con tal de ir dañando esa Tesla. Bueno, el arquero fue clave, porque si no, no hubiera podido pasar ese golpe del Fantasma. Y de momento vamos bastante bien, quizás. Voy a ir poniendo ya esto aquí, porque, ajá, quiero evitar que me ponga la Tesla, aunque igual no la voy a poder evitar del todo, porque el Dragón Infernal sí que va a acabar casi con el Tesla, pero no va a acabar del todo con el Tesla. Bueno, hoy se viene ya el Push definitivo, tenemos que ir a atacar con todo, y yo creo que lo correcto sería poner el Arquero Mágico por acá. Bueno, aquí creo que estamos bastante bien, el Fantasma no se va a alcanzar a ocultar, lastimosamente, pero sí logramos hacer ya la Torre. Entonces, de momento, el Bridge of Spam realmente está bastante bien, y contra Ballesta, en este caso, tenemos bastantes cosas, porque tenemos también como pararla así, por ejemplo. Ah, lo único malo es que hoy se enganchó de lo que no quería ahí ese Dragón Infernal. Sin embargo, todavía nos protege el Golem de Hielo, y ya logramos colar el Ariete al otro lado. Así que, pues, bastante rápido, solventado, y bastante bien, diría yo. Y es lo que les decía del Counter, que el Counter les puede afectar mucho en estos Matchups. Vamos a colocar acá un poco la cámara más abajo. Bueno, y vamos con el siguiente, de momento ya llevamos 6, y como les digo, voy a ponerle, si me alcanza el tiempo, les voy a poner ahí el Matchup que más me costó, y el Matchup que me fue más fácil. Vamos a ver. Pero como les digo, aquel mazo, no sé si es este mazo, de hecho. Da la impresión que sí. Creo, creo que lleva P.E.K.K.A. y Tronco. Vamos a ver si logra alejar el P.E.K.K.A. a tiempo, si pareciera que sí. Bueno, ahora la cuestión es cómo defendemos ese P.E.K.K.A. El problema realmente es el Príncipe Oscuro, porque sin el Príncipe Oscuro digamos que no tendría tantos problemas para defender, porque tengo los duendecitos, pero con el Príncipe Oscuro sí se complica. Ese mazo del P.E.K.K.A. con el Príncipe Oscuro está bastante fuerte. Creo que voy a gastarme esto, porque igual él se gastó el Veneno. Uf. Bueno, creo que lo defendimos bastante bien. Aquí el problema va a ser definitivamente el P.E.K.K.A. para pasar ahí. Y tengo el Tornado, pero ya vieron que la defensa que él tiene contra un Montapuerco es Suprema. Voy a tratar de llevarme el P.E.K.K.A. para el otro lado, a ver si funciona. Bueno, funcionó bastante bien, creo yo, porque ahorita lo que tengo que tener cuidado es justamente que él va a acumular todo tipo de unidades ahí. No, no, contra ese mazo está súper difícil ganarle con este otro. No, no. 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 No, ese matchup está horrible porque al final no hay con qué parar tanta cosa. O sea, solo una mosquetera y un Tornado no creo que pueda parar todo eso, ni aún ciclándolo súper rápido. Bueno, 6 a 2. No importa si perdemos. Al final simplemente era para mostrarles ahorita cómo están los mazos. Voy a ir al ataque de una sola vez. Vamos a ver aquí cómo me va. Ah, buena Tesla. Quizás va a ser duelo de ballestas. Bueno, va a ser duelo de ballestas, mejor dicho. Bueno, un duelo de ballestas. Vamos a ver cómo nos va. Realmente en un duelo de ballestas aquí sí es a pura skill porque ahí no hay nada que digamos ahí pueda decir uno, ah, no, me fue mal. Y es un mirror match exactamente, el mirror match. Él ya va a ir teniendo la Tesla, así que hay que tener cuidado nada más con eso. Pero creo, creo, creo que se equivocó. Uy, buena bola de fuego. Y no sé qué pasó ahí porque de repente como que hubiera cambiado hasta todo. O sea, no sé si fue por lago o algo, pero lo vi súper raro. Y bueno, nuevamente se equivocó ahí poniendo esa ballesta. De momento estamos en el ciclo bien. O sea, los dos estamos con que ponemos un Tesla al momento que el otro pone una ballesta. Aquí la cuestión va a ser que yo ya tengo puesto el Tesla. Entonces digamos que me puede ir bastante bien ahorita. Y efectivamente le logramos colar otra vez la ballesta. Me dice buena suerte porque ahorita se le está complicando el matchup, pero quién sabe. No, hoy sí creo que ya le logramos colar otra vez la ballesta. Ya me dice buena suerte. Y ahorita simplemente esa ballesta ya es para distraer a la otra. Ya no hay mucho que hacer ahí. Incluso le logramos colar la ballesta por la izquierda. Esa sí no me lo esperaba. Y bueno, hasta ahorita dos matchups no me han gustado. No me ha gustado ese que acabamos de pasar hace un rato. Que no tenía nada para poder parar todo eso. Y el otro matchup con el mazo que les digo de montapuerco. Así que bueno, vamos 7-2. Probablemente quedemos un 8-3, creería yo un 9-3. No creo que lo logre ganar porque... Ah bueno, depende. Si me salen los mazos de P.E.K.K.A. con Ariete y toda la cosa, puede ser que sí. Ahí sí. Bueno, vamos a salir así para ver si es otro mirror match. Y no, parece que vamos contra ballesta. Ok. Vamos a ir poniendo esto acá porque... Ajá, seguro ya se viene la ballesta. Él ya va a ir poniendo el Tesla, de seguro. Voy a ir bajando el mago eléctrico pensando en la ballesta más que en el Tesla. Bueno, le logramos hacer daño con el mago eléctrico. Y ya sabemos que tiene la ballesta. Aquí la cuestión es que su mazo cicla más rápido que el mío. Así que tengo que meter mucha, mucha presión realmente. Voy a intentar así. Y bueno, el Tesla lo puso bien. Pero el problema es que puse el P.E.K.K.A. justo enfrente. Entonces digamos que así no tenía mucha opción. Y bueno, por ratos me quedo callado, disculpen. Pero, o sea, también hay que concentrarse. Si no lo voy a perder. Bueno, hoy se gastó el espíritito de hielo. Hoy creo que es buen momento para irnos al ataque con esto. Bueno, tiene el tronco también, es cierto. Y tiene el mega esbirro. Hoy no sé. Y no sabía si irme con el P.E.K.K.A. por ese lado. Pero veo que está bien lo que hice de no haberme ido con el P.E.K.K.A. por ese lado. Uy, que bien, el veneno también agarró a la Tesla. Vamos a intentar irnos al ataque por este lado. Bueno, creo que logramos llegar. Si logramos llegar. Usó el Tesla defensivo. Así que de momento estamos bastante, bastante bien. Ya se resignó. Porque ahí realmente no debió haber hecho eso. Poner ahí la ballesta. Pero me imagino que ya es resignación. Sabe que solo tenemos que ciclar otro veneno. Y aquí va ya el veneno. Más la descarga. Y con eso nos llevamos la partida. Bueno, era una partida de counter. Eso es lo que les digo. Que en estos matchup de pro y en el otro que jugamos también de youtubers la vez pasada. Importa mucho el tema de si... El tema de si al final te sale counter. Por ejemplo, ahorita. Voy 8-2. O sea, la podría ganar. Pero si de repente me sale counter. O me sale aquel mazo que les decía el de Fuchi. Que al final no me gusta. O sea, todo puede pasar. Voy con golem. Imagínense. Y me sale el mazo de P.E.K.K.A. por ejemplo. O me sale el mazo de... Bueno. Ese mazo particularmente no es tan mal matchup. O sea, en ese mazo podemos ganar. Si digamos que el gigante le puede hacer counter al golem porque cicla mucho más rápido. Eso sí es cierto. Tengo que guardarme ese combo que acabo de hacer ahorita. Entre el baby dragon y el dragón infernal para cuando venga el gigante. Porque si no lo hago, voy a sufrir. O sea, ahorita casi casi le vamos a botar la torre. Eso estuvo bastante bien. Y una opción sería, sabiendo que tiene príncipe. Y que es lo único que me puede tirar ahorita. Voy a poner ya el golem. Sabiendo que tiene príncipe. Se puede venir al ataque por el otro lado. Pero tengo los guardias. Así que confío que eso sea suficiente. Y bueno, se vino con el gigante. Lo cual creo yo que es un error. Porque si bien es cierto va a lograr acumular unidades y todo. Al final yo tengo el dragón infernal para el gigante. Y de hecho creo que hasta voy a poder matar a ese. Bueno, logré matarlo casi todo con eso. Y ese push va a llegar. Ok. Ok. Aquí me podría equivocar. Porque voy a tener que soltar los guardias. Porque no puedo soltar ninguno de los hechizos. De momento ahí. Y voy a tener que poner el golem desde atrás. Pensando que tengo el dragón infernal. Y que ya había puesto los guardias. Y esperemos que baje más unidades. Ojalá que sí. Bien, que bien, que bien que murió el fantasma. El golem va llegando ya al otro lado. Entonces ya debería de poder ciclar otro golem. En cuanto termine de matar aquí a este gigante. Solo que este golem va a ir por este lado. Y de momento creo que lo vamos a ganar. Así que ya, ya. Bueno, creo que lo vamos a ganar. Y cuando tiene dos golems por los dos lados. Y dos dragones infernales. Ok, bueno. Lo ganamos 9-2. Al 9-3, perdón. 9-2. No, 9-2 se gana. No sé. Ando con la mente en otro lado en este momento. 9-2. Vamos a ver qué nos da. Y nos llevamos ya 10.000 de oro. Por ahí, entre lo que sumamos de todas las victorias. Y vamos a ver además, qué nos puede dar este cofrecío. Que solo son unas cuantas especiales probablemente. Ahí está, comunes, que no nos sirven mucho. Y, bueno, un príncipe. Ok. Eso es el cofrecío. Ya al final, ese es el desafío. 10 vale la reentrada. Y como les digo, les voy a poner solo la partida. En lo que voy configurando acá. Que no me gustó mucho la primera que estuve a punto de perder. No fue la que perdí. La que perdí fue este log bait. Contra este P.E.K.K.A. que está acá. Que vieron ahí. Y la que ustedes vieron también. Que fue la de este otro P.E.K.K.A. Obviamente, el mismo mazo de P.E.K.K.A. Solo que esta vez contra el montapuerco. Y la que estuve a punto de perder con este mazo. Que les digo que es el mazo de Fuchi. Y que no me gusta. Se la voy a poner al por 2. Lo que no me gusta de este mazo al final es que tiene bastantes hechizos. Eso digamos que sí. Y por eso logré ganar. Porque en este matchup, teniendo el príncipe, teniendo el tronco para poder detenerme el montapuerco, era bastante difícil pasar. Quiero ver si fue esta. Vamos a ponerlo al por 4. Creo que sí. Esta fue. Ahí tenía la princesa, la bola de fuego. A puras bolas de fuego le fui ganando. Porque si no lanzaba las bolas de fuego, no tenía como pasar. Y más con el arquero que tiene él. Él tenía tornado. Tenía arquero. Tenía príncipe. Tenía princesa. O sea, todo para parar este mazo. Entonces, siento que este mazo tiene muchos counter ahorita en este desafío. Así que si les toca con este, jueguen con mucho cuidado y traten de aprovechar los hechizos hacia la torre. Que fue lo que hice en esta ocasión. Lo voy a poner ya aquí porque si se fijan, aquí estábamos ya en 5 segundos. O sea, eso es tú. Eso miren en cuánto me deja la torre en este momento. Ya van a ver ahí. Con el golpe del arquero, la torre va a quedar en 1. En 1. O sea, y en 1 va mi montapuerco. En ese momento. Y el predict de la bola de fuego. A ver. El predict de la bola de fuego. Bueno, no, no fue predict. Fue realmente reacción. Pero al final, si no tuviera la bola de fuego, hubiera perdido esa partida. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que también ganen el desafío. Que les vaya muy bien. Y soy ShadyJones503. ¡Gracias! ¡Gracias!